Bueno, las flexibilizaciones que hemos tenido es la parte de culto, que ya fueron anunciadas por la provincia, y bueno, nosotros también hemos estado anunciando la flexibilización de la actividad de culto y los anexos para las religiones tanto de iglesias evangélicas como la iglesia católica, eso ya va a estar empezando este fin de semana, y esta semana ya empezaron, ya lo había anunciado yo el lunes, así que ya con esa actividad, y después bueno, todas las actividades que la provincia vienen ampliando y generando, por el momento hasta ahora no me ha llegado ningún protocolo nuevo, pero sí dentro de los protocolos que ha habido con actividades que van a ir ampliándose, reuniones familiares, reuniones sociales todavía no están habilitadas, pero bueno, esto ya todos sabemos, está llegando la época y los horarios a estirarse en cuanto a lo que es el verano, y bueno, y vamos a tener que hacer muchas más actividades habilitadas, ¿no? Sí, seguramente que, como decías vos, sabemos que se ha extendido un poco también el tema de los bares, los restaurantes, que son, bueno, gente también esencial para el trabajo más en estos tiempos, ¿no? Exactamente, hemos ido estirando una hora más, así que bueno, vamos a seguir en esto y poder, para que todos puedan lograr a volver a tener los horarios de trabajo como normalmente, así que, pero bueno, siempre y cuando sigamos manteniendo, como dijimos, distanciamiento, cuidándonos, porque no tenemos que volver a contagios masivos, sino que tratar de mantener como venimos, hay una curva descendente nuevamente, pero bueno, tenemos que tratar de poder mantenernos así para que no nos impacte el virus en los adultos mayores, en las personas que tengan patología base, así que bueno, hay que seguir cuidándonos y bueno, y para poder lograr más actividades de apertura, ¿no? Ayer pude ver aquí en mi barrio, porque justamente llegaron aquí a nuestra, a mi domicilio, se está haciendo un control, Roberto, por parte del personal municipal, están tomando los datos, personas mayores de datos, ¿esto? Vamos a hacer un control detectar, como todos saben, y lo vamos a hacer en todos los barrios, hemos iniciado por el barrio San Vicente, para poder hacer un testeo rápido para personas mayores de 60 años, personas con patología base, como dije recién, embarazadas de más de tres meses, y todas aquellas personas que en el momento de que tengamos contacto con ellas, falta de aire, falta de aire, fiebre, quien presente síntomas, a una situación que pueda ser COVID, así que vamos a estar haciéndolo, estamos haciendo la recuperación de datos para hacer en todos los barrios, vamos a hacer un testeo rápido para ver cómo estamos en esto de la circulación del virus, ¿no? ¿El personal va a llegar por el domicilio o la persona debe llegarse hasta el hospital? No, lo vamos a hacer en el barrio, ya estamos viendo, como si lo direccionamos con personal directamente, o lo hacemos en el barrio, en algún espacio, para poder que la gente se llegue ahí. Por último, ¿algo más para contarle a la comunidad que nos haya preguntado, Roberto? No, estamos en esto, como te dije recién, de ver esto, que lo vamos a estar oficializando ahora, pero te lo estoy comentando a vos, pero bueno, ya para la semana que viene poder hacer el testeo y poder tener cómo está el virus en nuestra localidad, y lo vamos a hacer, vamos a ver si podemos hacer dos barrios por semana, o si no haremos un barrio por semana para poder testear bien. También, aquellas personas, lo que necesitamos saber, sobre todo en adultos, en mujeres embarazadas, en personas que tengan una patología base, para poder detectar también, y poder trabajar rápidamente en caso de personas que tengan contagio de COVID, y poder llegar mucho más rápido a la atención, y poder llegar para que esa persona pueda pasar el virus lo mejor posible. Es decir, bueno, estamos trabajando en eso y no vamos a parar para poderle dar tranquilidad en cuanto a la gente que podamos tener un testeo y saber cómo están esas personas.